Inicia la huanche. No, bueno, pues la policía o más policía como única medida, como ya han dicho, tanto Maña como Arancha, no es una solución y desde luego, desde el respeto al miedo, a la sensación de inseguridad que tiene la población, tenemos la obligación de buscar soluciones integrales que pasen, en nuestra opinión, por escuchar a las vecinas y a los vecinos. Nos decía la propia asociación de vecinos de Charcoaga ante ayer que quien la hace la paga no es el único camino, que el camino es evitar que esto vuelva a pasar. Para ello es necesario, desde luego, otros modelos de ciudades que no sean solo de ciudades caparates, que no sean de los barrios, una concepción de lo policial como una herramienta, como en fin, en sí misma, porque no nos olvidemos que la seguridad guarda una relación directa con la cohesión social. En ese sentido, entendemos que tiene que haber una apuesta por ese otro modelo de seguridad y también tiene que haber una parte muy importante de inversión social y, desde luego, un enfoque tanto en lo preventivo como en la inversión y una reflexión conjunta para que este tipo de situaciones tan trágicas no vuelvan a pasar. Y desde aquí también, manifestar nuestra solidaridad tanto con las víctimas como con sus familias y todas las personas afectadas. Bueno, yo creo que sí que es importante, en primera instancia, no parcelar la propia concepción del debate, ¿no? Porque entonces corremos el riesgo también de parcelar las soluciones a las que atendamos y eso nos hace correr el riesgo de seguir incorporando medidas que no sean todo lo integrales que este problema necesita para su abordaje. Yo creo que es muy importante escuchar ese guante que nos lanzan las vecinas y vecinos de Charcoaga invitándonos a todas las instituciones porque coincido con lo que planteaba Amaya respecto a que esto es un problema de todas las instituciones, no solo es un problema de Bilbao, porque hay un aumento real de comportamiento o del uso de la violencia dentro de los comportamientos en las personas jóvenes y eso es algo que hay que atender y que responde al modelo de sociedad y que no responde solo a una partecita del trabajo que tenemos que abordar, sino que responde a un modelo mayor, igual que la inexistencia de prevención en prácticamente todas las políticas públicas es algo que tenemos que abordar de manera global porque es parte de lo que nos puede haber traído hasta aquí. Los modelos de protección que actúan solo sobre los menores o solo sobre una parte de este problema y no actúan sobre el contexto, sobre las familias, bien porque no pueden, bien porque no están adaptadas, bien porque no hay medios suficientes, son parte de lo que hace que posibles medidas puedan fracasar. La ausencia de participación ciudadana cuando tenemos un barrio en el que nos está diciendo tan claro cuáles son las soluciones que necesitan, cuáles son los mecanismos que precisan para resolver la situación concreta del barrio de Charcoaga. Bueno, yo creo que el deber de las instituciones es sentarse, escuchar y obedecer al mandato que claramente está dando en este sentido la ciudadanía y dejarse ya de estudiar determinados espacios que están muy vistos y hacerle caso a quien vive allí, a quien sabe cuáles son las necesidades, que tienen unas demandas muy claras y que exigen soluciones inmediatas. Entonces, no parcelemos el debate y atendamos a todas las aristas que esta situación tiene también a la hora de plantear soluciones. Y hay que entrar en el punto en el que estábamos antes de la publicidad justamente. ¿Dónde ha podido haber errores? ¿Qué eslabones de la cadena han fallado? Porque evidentemente algo ha tenido que fallar. Tini Sara Guanche. Bueno, yo sí que quiero traer, ayer decía Eva Silvan de Save the Children aquí mismo, que estar en situación de pobreza no es sinónimo de que no se pueda atender bien a las hijas e hijos, porque parece que todo el foco se pone en esa parte y también hay familias y personas en situación de pobreza que atienden perfectamente o como buenamente pueden dentro de la realidad que tienen. Entonces, lo que sí significan las situaciones de pobreza en grandes concentraciones, como pueden ser en el barrio Charcoago, como pueden ser características de varias de las personas que han cometido estas atrocidades, que desde luego son las primeras responsables, es no haber tenido las mismas oportunidades para acceder a los recursos y por lo tanto para construir ese futuro. Yo creo que eso es una realidad transversal que atraviesa todo y por lo tanto lo que hay es que tratar de buscar soluciones integrales y no culpabilizar a las familias cuando, por ejemplo, no tienen oportunidades de conciliación que les permitan pasar más tiempo con sus hijas e hijos. No se puede responsabilizar únicamente al profesorado cuando estamos en una situación en la que cada vez hay más segregación en las escuelas, en las que hay menos medios para atender situaciones de toda índole. Yo creo que hay una responsabilidad institucional clara porque hay una ausencia, como ya he dicho antes, de prevención en absolutamente todas las políticas de corte social e incluso en el sistema de justicia. Hay una falta de inversión real, ¿no? Vemos cómo hay barrios que están abandonados, cómo hay concentraciones de pobreza en determinadas zonas, cómo hay cada vez una situación de mayor desigualdad, cómo los servicios sociales se encuentran en situaciones de saturación que no les permiten hacer frente a la misión que tienen, ¿no? Yo soy trabajadora social de formación. Lo que no se puede es permitir, como decía antes Arantxa, que había trabajadoras sociales con 60 o 70 casos de desprotección. Eso es imposible de acompañar con estándares de calidad, ¿no? Pero es que además tenemos encima la demanda de más policía, pero nos olvidamos que entre esas misiones que tiene la seguridad ciudadana también está la prevención, que no existe. También está la promoción cívica, que tampoco existe. También están medidas de mediación o de gestión de conflictos que no se aplican y que podrían dar soluciones mucho más integrales, ¿no? Yo creo que esta reflexión, que yo creo que nos interpela la realidad y nos toca asumirla como responsabilidad, implica una mirada a la ciudadanía, una mirada a los barrios, una mirada no solo a los turistas y unas soluciones integrales, porque esto ya son problemas estructurales y hay que abordarlos como tal, con responsabilidad, sin incendiar y, desde luego, poniendo en el centro el bienestar de la ciudadanía, que es para lo que estamos aquí. Pero, decir,